Mujer, recuerdo El ayer Tu amor, tu sencillez Que me diste Por primera vez Mujer Mirando Tu retrato Tus logros, tus fracasos Que la vida Te hizo padecer Mujer No fue fácil Tu camino Pero siempre estás Conmigo Aunque el invierno ya se note En tu piel Recordando los infantes Que con tu manto Cobijaste Y los años que se fueron Los sueños Te olvidaste Por estar a nuestro lado Y también por cuidarnos Quiero que siempre Tú recuerdes Que llevo en mi mente Y que siempre Por siempre Madre te amaré Yo más voy a hacer Ya me mornings No sea No sea Que leücken Mujer Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.